...que se suma acá como formación Loco Oficial de Huayquil Fuerte de aplauso para el guitarrista Santiago Aguilar, Loco Nueva incorporación de la banda Y muchas gracias a todos ustedes, Loco, por quedarse acá hasta el final Bancando los trapos, haciéndole la guante de los bardistas locales Así que para nosotros es un honor estar acá Para ustedes, Loco, dándole un poco de música, un poco de arte, cultura Muchas gracias, Loco, al gobierno acá Secretaría de Cultura de Rawson Y bueno, espero que les guste, che Esta canción va para todos ustedes, che A ver los que se la saben, Loco, si cantan con nosotros, che Yo te doy buenos amigos El que se fue, me dejó un vacío Pero se pierde la vida en el señor Yo te doy buenos amigos Oye? Yo te doy buenos amigos Es un placer con los que vivo Yo te doy buenos amigos De que se fue, hoy volvió tu amigo Uno especial me mira en el cielo Y otros perdidos en sus laberintos Yo te doy buenos amigos Es un placer sufrir con los que vivo 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 Yo te doy buenos años Es un placer Un placer sufrir con los que vivo 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 Un placer sufrir con los que vivo